¿Qué afecta a las 643.000 personas? Una campaña integral ante los riesgos invernales que está basada en cuatro principios fundamentales. La información, la prevención, la planificación, la colaboración y la actuación coordinada del operativo ante las situaciones de riesgo. El objetivo es reducir y minimizar los efectos negativos que ello conlleva o lo que es lo mismo adoptar y adaptar las oportunas medidas de respuesta. Paso mañana.